Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal LeadlookZerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y hoy estamos en un nuevo video, vale Hoy vamos a estar jugando un mapa que se llama Natural Parkour Y pues nada, es la primera vez que juego este mapa A ver que tal se nos da Espero que se nos de bastante bien Es un mapa, bueno, como estamos viendo aquí bastante fácil Bueno, ha puesto ahí que es bastante fácil Ojo, tenemos una parte para probar un poco Para calentar Hombre, un poco cutre O sea, esto no, el parkour no Pero un poco cutre que se vea la parte de abajo, ¿no? O sea, creo yo, vaya ¿Lo veis? Me refiero, la parte del césped Toda esa parte del césped la podría haber quitado perfectamente el creador O la quitas o te coges una plantilla por internet que hay Plantillas de internet que hay Que empiezas ya con todo un vacío Y solo con un bloque en el centro Y a partir de ahí ya creas todo tu mapa Sé que es más tedioso Pero no sé, tío Es que si no queda un poco mal Pero bueno, sí que es verdad que eso más culpa del creador del mapa Es culpa de Minecraft Ya que pues no te permite crear una plantilla Con todo de aire y ya está Así que nada Tampoco le vamos a echar la culpa Pues nada Se ve que este tío sabe de comandos Y además sabe cambiar las letras Sí, sabe hacer los titles Y a ver qué tal el mapa Por lo que se ve es fácil, ¿vale? Se puede... Todos los altos, perdón Son posibles Así que nada De momento nivel 1 No se nos ha complicado demasiado Bueno, bueno, bueno Esto de que te salgan las... Madre mía Esto de que te salgan las letras en toda la cara Molesta un poco Pero bueno Que mal Que mal Otras cosas que le podría haber dado Como consejo al creador del mapa Bueno, ya he dicho lo de quitar el césped Las islas la verdad es que están bastante bien hechas Molan bastante Ya te digo Si esto lo hubieras hecho sin césped Hubiera quedado muchísimo mejor ¿Vale? Pero bueno, tampoco... O sea, no nos vamos a centrar en eso, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más podría haber mejorado? No sé De momento el mapa me está gustando bastante Esta parte es bastante difícil Si la intentas hacer todo seguida, ¿vale? Sé que hemos pasado sin coger el checkpoint Pero es para meterle más tensión al juego Mirad, mirad Sí, sí Es que... O sea... Bueno, el creador ya lo ha dicho Que lo ha hecho para que sea fácil, ¿no? Para que todo el mundo se lo pueda pasar Y no tengas que estresarte Bueno, la verdad es que esto De las letras Pues... La verdad es que te tapa un poco el contenido Pero no... Tampoco importa Porque al fin y al cabo Es lo que tiene, ¿no? Otra cosa que podría haber hecho Hubiera sido quitar las coordenadas Gente Podría haber quitado las coordenadas Que la verdad es que molestan bastante Eh... Bueno, para la gente que diga... Bueno, yo quiero hacer un speedrun de este mapa Ya que es fácil Y así para empezar un poco yo con los speedruns Que es lo que voy a hacer yo, por cierto Y me molesta esto del level 7 Aquatic Biome, ¿no? Que sale todo el rato Pues básicamente Le das a F1 Y ya está Control F1 O si tienes un Lenovo F en F1 O vas probando O Alt F1 ¿Vale? Algo así Pero... Y si no, hacéis controlar el F4 Y ya está Entonces... Nada Tenéis que hacer esto Así que... Pues no sé La verdad es que... Hombre, el mapa está... Me está gustando... Me está gustando bastante, eh Me está gustando bastante, la verdad O sea... Hay que decir que tiene su... Su curro Ya que prácticamente todas las islas tienen cierto detalle O sea, aquí hay una torre y... Bueno, eso... Y esa planta Estas... Estas van a ser las más difíciles, ¿no? Madre mía, la Soul Sand Cómo cuesta moverme con ella Uy, que se me caigo Vale Saltamos Saltamos Vale, perfecto Perfecto Y... En serio, tío Por culpa de la Soul Sand, eh Que había hecho el cálculo Y no he sido capaz... Hola, y encima no había pillado el Spawn Point Había hecho el cálculo Y no he sido capaz de reaccionar a tanto tiempo Vaya, no me lo esperaba Ya estaba tan confiado que... No... Ni siquiera me he molestado Pero bueno, da igual Por suerte la parte esta del N es bastante corta Comparada con las demás Buah, suerte que hemos pillado el Spawn Point Porque si no... Ah, y encima no nos hemos quitado daño por caída ¿Ves? Entonces por eso mismo tendrías que limpiar todo esto, tío Por eso mismo tendrías que limpiar toda esta zona Porque... Como habéis visto ahí El juego ha... Ha notado que justo antes de caerme He recibido daño Y... Ya sabéis que si por ejemplo Yo me estoy cayendo Me golpean a último momento Como que el knockback Hace que suba Y pues que no me quite Tanta vida ¿No? Y pues se habrá pokeado ahí Y a último momento justo Habrá coincidido Muy guapo este efecto De congrats for finishing the map En plan Una letra de cada color Tiene su curro La verdad Tiene su curro Y... O sea Si yo ahora entrase en este command block La verdad es que esto se vería Bastante lleno de... De programación Así que... Vale Estoy buscando un... Lo que pone aquí Que necesitamos encontrar un botón Para terminar el mapa Yo con esto de los botones Soy malísimo encontrándolos Pero bueno Por suerte mía Hacemos esto una vez Y luego ya En el... En el speedrun Ya no tenemos ni que... Eh... Buscarlo ¿Sabes? O sea Lo hacemos una vez Y ya está Vale Aquí No veo ningún botón La verdad es que supongo Que estará en un sitio En el que yo pueda Cogerlo ¿No? O sea No me fastidies A ver Por aquí no hay nada Yo no... Yo no veo nada ¿Eh? La gente Vamos a ponernos en F5 No veo nada Mmm... Pues vaya ¿Os imagináis que el botón Está en todo el mapa? En plan que ahora Tengo que retroceder Buscar entre todo el mapa Del botón Buah Si nos suicidamos Vale Si es verdad Que antes nos hemos caído Vamos a entrar en... Vamos a entrar en todos los aguas A ver si... Todos los lagos de agua A ver si encontramos algo Pero se ve que no Aquí tampoco hay nada No lo sé Por si había hecho algún texture pack Así raro o algo Pero no, no Estará en los bordes Tío Vamos a ponernos en F5 A ver si está en los bordes Que seguramente Este en los bordes Aunque Ya lo debería haber visto Pero bueno O sea En teoría debería destacar bastante No sé si está encima de esta tierra Vamos a saltar No te caigas Vale Lo he visto Ya está Está ahí Está ahí Madre mía Seguramente Lo habré visto antes Y algunos ya se estarían tirando de los pelos Pero bueno Pues nada Gracias por jugar También debería El creador del mapa Quitar los commands Debería hacer Command block Output False Y ya está Simplemente eso Y pues nada Esto También podrías poner un botón Para volver a empezar a jugar La verdad Estaría bien Pero bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tu un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Empieza el tiempo Vale Estoy haciendo un speedrun Sé que ya había finalizado el vídeo Pero Me parecía un poco cuter Hacer un vídeo aparte Aunque bueno Seguramente ya lo haga Y ahora estoy haciendo El speedrun de esto Vale A ver si Lo consigo hacer Sin caerme Lo debería hacer todo seguido Sin caerme En ningún momento El tiempo empieza A partir de que yo toque La primera isla Así que nada Vamos a ir con mucho cuidado Porque no me quiero caer Pero no importa si nos caemos Ya que He hecho que todos los comandos Ya nos sirvan Y he puesto un spawn point Justo donde empieza el mapa Así que nada Otra parte muy cutre Es que pueda ver el lobby Desde aquí Tío Pero bueno Vamos a centrarnos en esto La verdad es que estoy bastante denso Lo estoy haciendo bastante bien Llevo unos cuantos intentos En los que me he caído Por cierto Pero bueno Si veo que este vídeo Tiene mucho apoyo Voy a intentar hacer un speedrun Que sea mejor que este Porque obviamente Puedo hacerlo Pero de momento Vaya veis Ahí me he trabado Estoy haciendo muchos errores Pero bueno Mientras no me caiga Mi intención simplemente Es hacer esto Para que sepáis Que si queréis Hago otro speedrun Superando este tiempo Que lo podréis superar perfectamente Por 5 segundos O algo así Si es que lo consigo hacer ¿Sabes? Si lo podréis superar Por mucho tiempo Este speedrun Ya os lo digo yo O sea 5 o 10 segundos Perfectamente Vale Si, si, si Totalmente O sea Ahí me he trabado No pasa nada Simplemente es para A ver si Mira Voy a poner una meta de likes Voy a decir Si ponéis 7 likes Hago Hago el speedrun Gente Madre mía La verdad es que Es gracioso Este está haciendo el speedrun Y después de haber muerto Un montón de veces Y no callar Es que esto es Vamos Vale Nos queda Esta parte de Len Y el infierno El infierno ha llegado Dos veces Y me he caído Así que nada Espero que no salga bien Antes me he caído Porque me he comido La lava tío Y me he muerto En medio salto O sea Uy Espérate Vale No pasa nada No pasa nada Vale No pasa nada Vale Por fin No pasa nada No, no, no Por favor No como antes No como antes Vale, vale, vale Rápido, rápido, rápido Vamos a saltar el agua Rápido, rápido ¿Dónde está el botón? Vale Ya está No, no, no No pasó el agua No, no, no No, no Tengarir